Mientras tanto vamos a hablar muy brevemente en el comienzo del programa porque tenemos varios invitados y queremos aprovecharlos para que nos dejen sus opiniones sobre los temas que vamos a abordar. Pero sin duda que uno de los temas más importantes que han ocurrido sin duda para nuestro país ha sido la elección del último domingo, 27 de octubre, que ha dejado mucha tela para cortar, que hablaremos en un rato también. Pero me pareció que lo más significativo de la semana tiene que ver con la foto, como muchos han destacado, esa foto estrechando la mano del presidente electo y el presidente aún en funciones, Fernández y Macri, que para cualquier país desarrollado, maduro, responsable, sería absolutamente normal y no tendría trascendencia. Para nosotros sí la tiene porque lamentablemente no hemos podido cumplir con esto en los últimos mandatos. Que un presidente que ha sido electo se reúna el otro día, como ocurrió en Chile, más allá de lo que pasa en Chile, hablo de los mandatarios que se juntaban a desayunar después que uno perdía y el otro ganaba. Una simple foto, pero que dice mucho o intenta decir mucho para la sociedad. Que ojalá esa foto, que es solamente una foto, sirva para que desarrollen un entendimiento en lo que significa una transición. Y lo que significa tal vez en algún momento, algún día, cerrar mínimamente esta grieta, que lo haríamos entre todos, que algunos dieron el puntapié, pero después siguió ensanchándose hasta hacerse muy profunda. Ojalá que ese signo de madurez que mostraron, sigue este camino y no nos quedemos solamente con esta foto. Y otro tema muy rápido que quería compartir es el estereotipo que muchas veces dejamos sentado el rótulo o la estigmatización que hacemos en la sociedad. Incluyo, no estoy parándome en un lugar en lo alto para decirles a ustedes lo que quiero justamente que entiendan o que entendamos. El hecho de cómo ante una sola imagen nosotros logramos, especialmente en las redes, sacar todo lo malo que tenemos especialmente. Y a qué me refiero, la foto de Brian, este chico, este jovencito de 22 años que era presidente de mesa o fue presidente de mesa y que fue estigmatizado, fue discriminado por una buena parte de la sociedad con un montón de fotos, de escritos y de dichos sobre él. Y el otro episodio ocurrido básicamente en una escuela del Palomar, que se llama EMAUS, que es un colegio privado, y que un chico, mientras el profesor estaba dictando clases, sacó un arma, que después dicen que es una réplica, de todos modos, a los efectos del hecho, no tiene menor gravedad, sacó un arma y le apuntó haciendo una broma. Si hubiéramos dicho que era un colegio estatal en el conurbano bonaerense y hubiéramos dicho sí, sí, claro, son los chicos de la villa en este caso. Y no, son chicos de otra condición social que tuvieron esa actitud. Y por el otro costado, viendo la foto, muchos han dicho, se trata de un villero que estaba en la presidencia de mesa y sin embargo es un joven que trabaja, que cumple tareas sociales y que se levanta a las 7 de la mañana para cumplir con su tarea, además de tener familia. Digo, fijémonos a la hora de dejar un mensaje, de meternos en las redes, pensemos un poquito, informémonos antes de dejar justamente esta cuestión que nos sigue alejando y abriendo una grieta que todos intentamos cerrar. No.